... Ingeniero, a partir de las lluvias y los vientos que se esperan, ¿El desarrollo urbano tiene el equipo necesario para enfrentar los problemas que se puedan venir? Bueno, ya ahorita en las reuniones que tuvimos el día de ayer y hoy en la mañana, se preparó parte de cada quien por su lado, el distrito de Riego, Imagen Urbana, y por el lado de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, contactamos a los constructores, contratistas que están dentro del ayuntamiento trabajando, por lo que también les pedimos el apoyo para que lo que se vaya a requerir, podamos contar con ellos y efectivamente no hay ningún problema, tenemos una cantidad muy grande de equipo a la disposición para lo que se ofrezca. Para ofrecer cualquier situación. Así es. Qué bueno, pues vamos a estar pendientes y ojalá que no ocurra nada grave. Hasta ahorita creemos que va bien, ojalá y siga así. Gracias. Gracias. So I've come to Mexico because I think it's time for you.